El estado de salud del diputado del PLC, Maximino Rodríguez, se complicó en los últimos días tras haber sido diagnosticado con COVID-19, según su familia. Por su estado de salud, Rodríguez desde ayer domingo se mantiene internado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar, donde primero recibió asistencia con oxígeno. Sin embargo, debido a que no presentó mejoras, fue intubado. La madrugada de este lunes, según informó vía telefónica su esposa, Lisette Montenegro, Rodríguez comenzó a presentar síntomas de la enfermedad desde el pasado 16 de marzo, según su esposa, y su pronóstico hasta ahora es reservado. Su situación es crítica. Él está intubado porque él tiene problemas en los pulmones. Se le presentó un cuadro respiratorio que es negativo, ¿verdad? Y no progresaba. Por eso nosotros, él, ¿verdad?, conscientemente decidió movilizarse al hospital. Está intubado. Hoy en la madrugada lo intubaron. Una videollamada en horas de la tarde de ayer y lo intubaron hoy. Bueno, yo le hablé de tratar de motivarlo, ¿verdad?, y él solo me levantó la mano así como en señal de que estaba batallando, de que estaba luchando por vivir, ¿verdad? Y ya en la madrugada, pues, el doctor me llamó y me dijo que lo habían procedido a intubarlo. Ellos me han estado explicando, pero prefiero mejor reservarme esa parte. Pensábamos que era una simple gripe, ¿verdad?, pero al final, pues, ya entraron las fiebres y el sábado de esa semana, pues, ya el diagnóstico de que era COVID.